Buenos Aires, en la zona sur del país, es el cantón que sigue reportando la mayor cantidad de casos nuevos de gusano barrenador. Así se desaca del informe que brinda el Servicio Nacional de Salud Animal por medio de sus plataformas digitales. En la semana epidemiológica número 40, que abarca del 29 de septiembre al 5 de octubre, se reportaron 31 nuevos casos específicamente en este cantón, siendo uno de los que reporta la mayor cantidad de casos en el país. Y es que también hay otros que reportaron nuevos casos, como por ejemplo Golfito 8, Osa 12, Corredores 1, y específicamente Cotobrus reporta un nuevo caso de gusano barrenador. De acuerdo con el CENASA, debido al incremento de las lluvias en el país que favorecen la propagación acelerada de la enfermedad del gusano barrenador, el CENASA emitió algunas recomendaciones, como por ejemplo, revisar diariamente los animales para detectar posibles heridas y aplicar tratamientos preventivos o curativos de inmediato, curar las heridas con un larvicida, es decir, un mata gusanos aprobado por el CENASA y que mantenga el tratamiento hasta que esté completamente sana, elaborar un plan para reducir el número de heridas causadas por marcado de animales, descornado, castración y monta, curar los ombligos de los animales recién nacidos y las lesiones por partos, mantener un registro actualizado de todos los animales para facilitar su control y manejo, aislar a los animales con temperamento agresivo, si lleva animales a la finca, asegúrese que no vengan con gusaneras, disponer de albergues, corales y otras instalaciones sin protuberancias, punzocortantes, esclavos salidos, astillas para disminuir el riesgo de heridas, implementar medidas de control de ectoparásitos y evitar el ingreso a la finca de animales agresivos u otros de temperamento violento, en caso de encontrar larvas en los animales, curar las heridas y tomar muestras de acuerdo con las recomendaciones, colocándolas en un recipiente con alcohol, las muestras deben ser llevadas a un centro de acopio de muestras cercano a las oficinas de CENASA o MAC, ubicadas en todo el país, transportar únicamente animales sanos. A la fecha, precisamente funcionarios del CENASA y Extensión Agropecuaria del MAC han realizado muchas visitas de inspección. Además, desde julio del 2023, cuando se presentó el primer caso de esta enfermedad en el país, ya se han hecho varios vuelos por semana y se dispersaron ya moscas estériles. CENASA aclara que no está cuarentenando fincas ni sacrificando animales y reitera su compromiso con la salud de los animales y el bienestar de la población en general.